El Mañanero presenta Las Deportivas Con Boletri Las Deportivas Con Boletri Llegan gracias a aires acondicionados TGM La más alta eficiencia energética Al menor precio Con la garantía de Refri Party Hoy iniciamos el día con una parada Pero no con cualquier parada Con la parada que te premia Echel Que presenta la Fórmula 1 en el Mañanero Buenos días a todos aquí en el Parque del Este ¿Qué tenemos Echel? Aston Martin dijo, nos quedamos atrás ¿Qué pasó? No actualizamos Yo vi eso, me Nos confiamos ¿Será quién? Aston Martin ¿Quién es él? Aston Martin ¿Quién es él? En un equipo de Fórmula 1 Donde corre a Fernando Alonso Ah, no, señor Alonso, vale Y Lance Stroll Se han quedado atrás Dijeron, nos quedamos atrás No solamente Stroll Que el equipo no resolvió Cuando tenía que resolver Pero yo vi al principio Que Alonso y el equipo Estaban como que bien Tomando buenos puntos Ellos tomaron modelos De Red Bull pasado Incluso hubo bromas Diciendo que era el Red Bull verde Tú me estén bromando Sí, entonces ahí se quedaron Sin actualizaciones Porque Red Bull sigue actualizando Y ellos no tenían esos datos Y por eso se quedaron rezagados A tal punto De que ya van por el cuarto Y McLaren puede tomarle Su posición también Ay, mamacita Y la carrera Ya que Max Verstappen Podría coronarse campeón La semana que viene ¿Qué ver en las próximas Seis carreras que faltan? Bueno Un enfrentamiento clásico Ferrari contra Mercedes Que están a 40 puntos De lo que es la primera posición De la segunda posición Yo siento que en esta temporada Lo más interesante son El segundo y tercer lugar Yo siento Sí, porque Porque ya saben que Max De Red Bull Ya lo tiene ganado seguro Pero El Checo está sumamente Inconsistente Entonces sí puede Se puede soñar Cualquier corredor En quedar detrás de Verstappen En las próximas seis carreras Pero la carrera Ferrari Contra Mercedes Que le gusta a Milton Han hecho tremendo repunte Y Ferrari también Que ha hecho tremendo trabajo Incluso McLaren Que puede quedarse Con la tercera o cuarta posición Aprovechando el desgaste De Aston Martin Hace interesante Estas últimas seis carreras Una pregunta Para aquel que no sabe Nada de Fórmula 1 Nosotros vivimos la NBA Vivimos Pelotas Invernales Vivimos la Grandes Ligas ¿Cuándo inicia Y cuándo concluye La temporada de Fórmula 1? Inicia la temporada completa En febrero Con prácticas En Bahrein O en España Empieza en marzo Las competencias Ya en Bahrein Y termina En noviembre O diciembre Depende de la coordinación En Abu Dhabi O sea Se corren 23 24 carreras al año Con intervalos De un mes de pausa Entre una y dos semanas De descanso Ahí está todo Recuerden que cada parada Es una oportunidad de ganar En las estaciones Servicios Shell Con la parada que te premia Presentó la Fórmula 1 En el Mañanero ¿Qué tenemos Boletri? Sí, tenemos mucha información Muchas gracias ¿Quién es el Parque del Este? Sí Parque del Este Hermosísimo El teatro del Parque del Este Exacto Para aquel que nos está escuchando Y quiere pasar por aquí Incluso Para aquellos que están Haciendo ejercicios Del otro lado Estamos en el anfiteatro O el Parque del Este Correcto Facilito de llegar ¿O no? De una vez De una vez Esto nada más es anfiteatro Luisito Martí Debería llamarse El parque completo Debería llamarse Amfiteatro Luisito Martí Recuerden que Luisito Martí Es de Villaduarte Sí Es de la zona Y qué mejor nombre Que ponerle Don Luisito Martí Antifiteatro Que fue inaugurado Para los Juegos Panamericanos 2023 Y a todos Que estén caminando Por aquí En el Parque del Este Estén en sintonía Estén cerca Tenemos premios Para que lo sepan Parece caminando Si le digo cuáles son Arrancan ahora mismo Para que lo sepan Aprovechen Yo tengo una jugueta De fútbol Para el domingo También O debe ser ¿Qué tenemos? Mire, señores Se ha filtrado la información La información Ya es oficial Porque hay un chivato En el MLB Retirado Sí por el chivato Que el Chile Que el Chile Se ha convertido En el chivato De la MLB Todo lo dice Dice lo que no es Por eso No lo quieren Y no están En la fama Por eso Y se filtra la información De que Tim Wayfield Tiene un cáncer cerebral Y Boton Muy avanzado Y Boton Da la publicación Ayer Ayer tarde De que no fueron ellos Que filtra la información Porque la esposa De Tim Wayfield Dijo Que por qué hacen Esa información Pública Si ellos no la han dado Pública Y fue que el Chile Que le dio la información Boton aclara Que fue el Chile Que hizo un podcast Y dio la información Exacto Y la esposa Que tiene cáncer de páncreas También O sea están los dos Luchando con esa enfermedad Y es una enfermedad Un caso que ellos Lo están llevando Ya hace mucho tiempo Claro Y lo ha mantenido así Parece que un exceso De confianza Fue en un olvido El asunto Lo visitó 17 años Tuvo Con Boton El Chris Chilling Tim Wayfield Muy lamentable No será que Chris Chilling Lo hace para que La franquicia de Boston Apoye Económicamente A Tim Wayfield No es que no están A esos niveles Son millonarios Son millonarios No un momentico señores Recuerden Recuerden Que muchos peloteros Cuando se retiran No hacen buenas inversiones La mayoría son latinos La mayoría son latinos El pelotero El pelotero El pelotero que duró 20 años 19 19 años Duró 17 con Boton Difícilmente un pelotero Que tenga pensión Difícilmente Americano Americano Pelotero Difícilmente El pelotero con su pensión Termine en problemas Hay muchas historias Hay muchas historias Económicas De pelotero Este no es el caso Este no es el caso Pero yo no descarto Que Boston le desmeta la mano A Chile A veces no necesitan Tienen buenos El seguro El pelotero Hay un pelotero Un pelotero De los Dodgers Que cayó en vicio Duró dos años Nada más Salud mental Y los Dodgers Lo firmaron por un día Para que le recubra el seguro Pero cuando a David Le pasó lo que le pasó Los Red Sox Ya retirados Los mandaron a buscar O sea Que no descarto Que Boston Que se le pase la mano Incluso José de León Que de vivo Los Prados Que va todavía En colmado Que yo voy Ahí Hasta hace su frítico Al que yo Me dijo a mí Que él tiene seguro Full Desde el BB Y tiene 30 años retirado Así que eso no es Eso no es problema Con Tim Con Tim Bueno Pero mira como Boston Salió A decir Nosotros no fuimos Que lo filtramos O sea El equipo lo sabía Claro Claro No 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 El equipo lo sabía Hace mal Hay algo que a ese bozo Con el que aunque sea Preguntarle como está Sí Mi hijo Como va Y está la salud Seguimos Otra información Es que Miguel Cabrera Hoy empieza una serie De conclible en Detroit Y el domingo La primera 15 mil personas Que vayan al radio De Detroit Que por cierto Ese equipo de Detroit Viene a jugar una serie Con Kansas En Detroit Los últimos Juegos de Miguel Cabrera Y por medio 19 19 mil personas Eso no tiene nombre Con un hombre Que se le retira Como fue Miguel Cabrera Con una triple corona Con dos MVP Siete bateos de plata Cuatro títulos de bateos Doce juegos de estrellas Hermano mío Y sin serie mundial Lamentablemente Y sin serie mundial Y el equipo de Detroit No es en ese estadio Están como aquí Como Como Es que El estado de Detroit Es un estado Número uno De mucha pobreza Detroit tiene mucha pobreza ¿Tú has ido a Detroit? No, no he ido ¿Y para qué tú lo opinas Sin tu vida a Detroit? Pero si Detroit tiene mucha Delincuencia Y mucha pobreza Él no es el de Haití Sabe que en Haití Hay mucha pobreza No, él Sí, pero O sea Ustedes saben que El estado de Detroit Se manejaba Los 70 y 80 De la parte Industrial De la fabricación De vehículos Las marcas Principales estaban Estaban en Detroit Cuando se fueron De ahí Y se fueron A Europa Se fueron a China Dejaron a Detroit Casi abandonado Que muchas naves Industriales Abandonadas en Detroit Y me asombró mucho Cuando Miguel Cabrera Firmó con Detroit Que yo dije ¿Por qué se va Para ese mercado? Que no hay O sea Le pagaron bien Perfecto Pero a nivel de De dinero Per se Y mercadotecnia No había esa forma El proyecto de Detroit Cuando firmaron Funcionó Porque en el 2006 Llegaron a las series mundiales El lío fue que se encontraron Y perdieron con el San Luis De la empujol 511 honrones Hermano Ese tipo está Sellado Una bestia Sellado 511 honrones Y el domingo El domingo El último juego De Miguel Cabrera Con Detroit Los primeros 15 mil fanáticos Tendrán Chaqueta de Miguel Cabrera Firmada por él Epa que chulo A firmar desde hoy ¿Sí o no? Ok Que no es fácil Que bueno que tú trajiste El dato de Miguel Cabrera Porque tú me la debías ¿Cómo así? Tú ves la importancia De tener respeto Por un pelotero Chequea este dato De Miguel Cabrera En la temporada Que se retira Bien dale dale Promediando 254 Solamente 4 cuadrangulares Y 33 Carreras impulsadas En serio En serio Pero espérame Pero espérame ¿Y qué está haciendo la gente? Está yendo a los estadios A verlo Se está haciendo una despedida Por estadio Por juego Porque es un nivel de respeto De un tipo Que hizo los números Entonces tú no puedes esperar De que Ah no Porque es lo que lleva Son 4 cuadrangulares No ¿Qué hizo que no se retiró? Bueno No se retiró antes Yo me hubiese retirado antes Pero cuando tú ves El venezolano Cuando tú ves el latino Le tienes respeto Y eso es lo que yo te he dicho A ti muchas veces Hasta muchos Hasta muchos Hasta muchos Hasta muchos Son cuatro Después Entonces Pujo el 2021 Pujo el 2021 Y pujo el 2003 Pujo el hubo algo del 2000 Recuerda que estaba Maguire Que a Pujo lo pusieron En tercera base En los pilas En los que Maguire Maguire se retiraba Cabrera fue el novato Creo que el novato El año 2003 Ganó con los Marlins En el 2003 Ajá Sí Esa fue su única serie mundial Mira ahora Hablando El otro día hablamos De la botella de vino Que te regalaron los Oclan Oclan Y lo peor de todo Y lo peor de todo Es que tú estás regalando Una botella de vino Alguien que tuvo problemas Con el alcohol Sí Justamente Ah mira Que es un delir Por todos lados Por todos lados Y yo probé el vino Esta semana Es malo también Es verdad Es suave Tú diste 80 dólares Por esa botella de vino Yo gasto más en bebidas Sí Yo sí gasto dinero ¿En qué? En lo que sea Señores no se lleven de él Pero vean acá A cena tú sí lo enfrentas ¿Cómo así? ¿Cómo que a cena así? ¿Qué tú quieres decir? A cena tú sí lo enfrentas ¿Pero qué tú quieres decir? Aquí tú tienes que enfrentar Que por cierto Aquí tú tienes que enfrentar Tú no lo enfrentas Ay espérate Espérate Por cierto Ahí tienes la ceja linda Es verdad Cuidado Tú tienes 32 años de casado Ni pintando Exacto Pero ni pintando Mira La belleza exótica Latino que serán considerados Al premio MLB MLB Exacto Háblale así a otra gente Número uno Ronald Acuña En Bipi Sí 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 ¿Por qué tú dices que sí? Tú sabes Ronald Acuña El va de uno por lo haga ¿Tú eres loco? Número dos Fernando Tati Guantes de oro Sí Sí Excelente Guantes de oro Tercero El ir de la Cruz No va todo el año No 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 Le faltó muy poco Ni cerca Ni cerca Corwin Corral de Arizona Lo tiene en su mano Sí Cuatro Yandy Díaz De Tampa Bay Tampoco Pero el qué Pero el qué ¿El más valioso MVP? No MVP no 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 Mejor que él Sigel No Sí No Pero Sigel no la tira Pero Tani se lo quita a nadie Señores No No se lo quita a nadie Y no creo que sea el MVP Están en conversión del MVP Y cinco y seis Bate de plata Para Julio Rodríguez Sí Y para Y para Deber Para Deber Sí Pueden agarrar bate de plata Los dos pueden agarrar bate de plata La verdad Sí Totalmente Yo no veo otro tercera base así Oye Bate de plata a Julio Rodríguez No No Pero sí Señores Señores Miren Un paréntesis Y algo importante Algo muy importante Lo que está pasando aquí En el anfiteatro El Instituto Martí Del Parque del Este Que aquí hay buenas caminantes Aquí Chicas caminando O sea Es bueno que tú lo digas Que es buenas caminantes En nombre de todo ¿Verdad? Tú estás hablando No Lo que pasa es que No Un momento No Esa Que le dijeron Llévame A otra Exacto Yo no le dijo que no Ya el brazo mío No coge este millón Pero él no piense Que eso Que él habla por él Observando A las personas Que están aquí caminando Fajadas Haciendo su ejercicio Caminando Corriendo En el Parque del Este Y está muy Ay Está No es Isaura Por el trick Texas Texas Tiene récord De 89 y 70 Y Texas Ha perdido 33 oportunidades de salvamento Ayer fue otra Wow 33 Blonde Si no te pongo a buscar datos Te jodiste Bueno Para que me entiendes En ese dato Muy bueno De escena Es decir Que la única serie Que falta por decidirse En la MLB Es la de Texas Y Houston La serie del oeste Que Houston Tiene dos juegos Que Texas Con una victoria de hoy Se dio clincha Su división Y también la división De Bóltimo Ayer Hay que buscar Bóltimo Bóltimo Pensar en tiempos Reestructurar Recuerden que salieron Desmachados Y decir Vamos a estructurar Un equipo A mediano plazo Miren los resultados Y los Yankee y Boston En su casa Una cosa No será tan bien Que hay fanaticadas No sirve de nada Eso Está bien Pero mientras Se meten en la pelea Y en dinero Nagori Correa Hay fanaticadas Que te dan el chance De que tú Reestructures un equipo Pero un equipo Como Boston y Yankee La fanaticada No te lo permite Pero tienes 19 años Perdiendo No no De acuerdo Pero La fanaticada De Bóltimo Pero los Yankee O sea Los Yankee Tienen que hacerse años Sin reestructurar Y sin ganar Y sin ganar Entonces La fanaticada Te permite igual cosa Porque total El resultado No han tenido No pero ya La fanaticada De los Yankee Está diciendo Ya no más Señores Está bien Y todo Pero ya Señores Termina esta semana La grande liga Y el equipo de Toronto Houston y Seare Porque están Están luchando Dos puestos Para tres equipos Houston a medio juego De Toronto Y a uno de Seare Es decir que Houston y Seare Están en una serie Que se decide esta semana Y también en la liga nacional Arizona Miami Los Q Cincinnati Ya yo creo que no tiene chance A dos y medio A dos y medio A dos y medio Tiene ganar Los tres días que faltan Claro Los Q a uno y medio Y Miami Que está empujando La gente Que está empujando a la gente Miami Que no vamos Ya no Claro que sí No, no, no Ustedes No, no, tú te quedas Pero la deportiva Termina ya Ya terminando Tú estás aquí Desde las seis de la mañana Mi rey Él durmió aquí Por eso que tú estás ronco Tú tenías la bomba clara Cuando naciste Centro de frenos Raúl En la Guarucuya Número dos Un industrial de Herrera Con un veinticinco por ciento De descuento Cuando dice que vas de parte Del mañanero Centro de frenos Raúl Bueno, freno Vida segura Hagamos una paradita rápida Y recordemos Que consumiendo mil pesos De combustible Shell para vehículos O quinientos para motores Participas en la parada Que te premia Donde puedes ganar Tres grandes premios Como un millón de pesos Un año de combustibles gratis Y un viaje a México A vivir la emoción De la Fórmula Uno Para el domingo Para el domingo En FL Tengo una jugadita Para la gente Del parque del Este Denver y Dallas Denver y Dallas Denver y Dallas Recuerden que Miami En la NFL 3-0 Philadelphia 3-0 San Francisco 3-0 Son los mejores equipos En la NFL Y Neyfi Educación y Deportes Invita a la fiesta Deportiva Escolar Para ahora dos mil veintitrés Yeah La plataforma de humor Entretenimiento Y cultura Más y más importante De la radio nacional Este es El Mañanero Lo nuevo y lo mejor Por La Bacana Ciento cinco punto siete